También se lanzó para Chihuahua, Delicias y Parral, y autos de alquiler colectivo, una nueva modalidad en la ciudad de Chihuahua. Esto previendo que en algunas colonias se requería ya el servicio. Estamos hablando de colonias lejanas al centro de la ciudad o inclusive a las orillas de la ciudad. Estamos hablando de vistas del norte, hablando 20 aniversario, Tarumara, en Rivera, que tenemos un punto ahí que cumplimos con un permiso que se les da a los de Sacramento. En el sur tenemos a Urri, Punta Oriente, Cerro Grande, varias colonias ahí junto a la Unión Ganadera también. Tenemos algunas necesidades del servicio. Acá en Los Leones también tenemos ahí bastante solicitud. Hemos visto en los recorridos que se hicieron, tanto por la dirección como en el departamento de ingeniería, donde duran de 45 minutos a una hora en llegar un taxi. Entonces se tomó la determinación de abrir nuevas concesiones, tanto por el estudio como por la decisión de las asociaciones y sindicatos de paz. Así que a sus órdenes. ¿Cuál es la logística para quienes son los que pueden concursar o cuál es la logística para acceder a una... La ley lo prevé, hay una convocatoria, es pública, participan los choferes, los funcionarios y público en general. ¿Cuál es la convocatoria en la formación que se tiene dedicado a la convocatoria? Este, la convocatoria está ya en el diario oficial y en la dirección de las cosas. ¿Son 230 para todos los municipios que mencionó? No, son 230 para la ciudad de Chihuahua, 30 para Elisas y 15 para Parra. ¿Cuál es el perfil de los personas que pueden participar en sus procesiones? Bueno, tendrán que demostrar que son choferes, que son funcionarios o es público en general que puedan sujetarse a los requisitos, que son la solvencia económica, vehículo nuevo, esto es un vehículo nuevo con taxímetro obligatorio, tendrán que salir ya con taxímetro para poder concursar y participar dentro de la convocatoria. ¿Es decir que es el contrato de esta directa de Uber? No, es decir, es decir, es necesidad de la ciudad de Uber. Ayer hablaban los líderes de los taxistas que dependían tanto de gobierno, de transporte.